¡Qué increíble! Así es mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión me encuentro en el Parque Nacional Pico Bonito, ubicado cerca de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, Honduras. Así como ustedes pueden ver a mis espaldas, nosotros estuvimos acampando aquí toda la noche. Y la verdad que fue una experiencia única y que ha valido la pena totalmente. Me ha encantado. Para mí es la primera vez acampando y la verdad que me ha dado un poco de miedo porque estamos en la zona núcleo de acá del Parque Nacional. O sea, donde uno llega para irse a los diferentes senderos o ir a conocer el lugar. Y miren que aquí la verdad me daba un poquito de miedo porque como estaba todo oscuro, estábamos sin luz y tuvimos que armar aquí una pequeña fogatita ahí, una pequeña fogata. Ahorita vamos a avanzar porque el grupo nos está dejando. De hecho ya ellos van avanzando. Así que vamos a apresurarnos para poder alcanzarlos. Si ustedes vienen por acá, fíjense que nosotros nos habíamos confundido pensando que íbamos por el camino correcto. Pero el camino para las cascadas acá de Pico Bonito están súper ocultas. Así que quiero mostrarles por si ustedes en algún momento vienen aquí, no se vayan a perder, igual que se perdieron dos de los que andaban con nosotros. que no sabemos qué se hicieron. Nosotros estábamos yendo por este lado, pero el camino correcto es este otro. Pero está súper oculto. Miren, o sea, casi ni se nota. Es como pasa desapercibido. Miren, ya se puede ir viendo el camino, las gradas que conducen a las cascadas de Pico Bonito. Entonces tengan eso en consideración si ustedes vienen para acá, porque si no se van a perder. No sé si ya los pudieron observar. Miren, miren, miren. Los que se nos habían perdido. Es que se adelantaron y no esperaron nada. Ahorita acabamos de llegar a lo que es el primer mirador de acá, de donde nos encontramos, que es a la orilla del río Zacate. Y acá a mi espalda se encuentra David y también se encuentra Benjamín, que son los que me están acompañando en este viaje. Hay otro miembro acá del grupo, pero se nos adelantó porque estaba avanzando para ver cómo era el camino. Le gusta perderse. Le gusta perderse. David y Cristian, que es el otro integrante de nuestro grupo, fueron los que se perdieron y nos estuvimos esperando acá. Andar y Mirna. Este lugar en el que nos encontramos, conocido como río Zacate, aquí en Pico Bonito, o sea, este es un lugar también de Pico Bonito, se encuentra en la ciudad de El Porvenir, cerca de La Ceiba. También hay una entrada por la ciudad de La Ceiba, así que comenten qué les ha parecido estos lugares. Sólo miren qué color de esta agua. Y miren, es agua clarísima, clara, clara, literal. Pero se ve verdosa por el modo que ustedes pueden ver acá. O musgo creo que se llama. No estoy muy seguro. Miren qué hermosura. Qué calidad de agua. Se pueden ver mis pies. El agua es súper clara. Hasta llegó Cristian, que era el otro miembro que nos hacía falta. Qué increíble. Y acá en este lado está David, tratando de llegar hasta allá, pero la verdad que está súper liso este lugar, por la humedad. Hay muchísima humedad. Está súper helada el agua. Este lugar se encuentra a 10 minutos antes de llegar a la ciudad de La Ceiba. Y esta es la cascada del río Tacate. Es un lugar muy espectacular. Miren, 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 miren eso. Lo que acabamos de encontrar, un camarón. Ya llegamos acá, hasta la mera cascada. La verdad está súper asombroso. La cabra se está mojando, se ha mojado varias veces. Miren, me costó llegar hasta acá porque, pequeño secreto, no se debe poder escuchar. No sé nadar. Ignoren que ando totalmente sudado, pero es que de verdad que sí ha sido una gran caminata. Este es un lugar muy bonito que se encuentra acá en Atlántida, 10 minutos antes de llegar a la ciudad de La Ceiba, por si ustedes quieren venir a este lugar. Muchas personas no conocen este lugar porque aquí, aquí la mayoría de personas de la localidad no conocen acerca de estos sitios. Así que si piden indicaciones puede que muchas personas no conozcan estos sitios. Y con Google Maps, pues puede que tampoco se ubiquen del todo, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido. Esta es una gran visita, es mi primera vez acá en este lugar. Y la verdad que me ha maravillado. Últimamente he estado visitando diferentes lugares turísticos, pero para promover el turismo dentro del país, por si otras personas que miran mis videos quieren viajar o quieren conocer más de Honduras y no tener una mala idea o una mala expectativa de lo que es Honduras. Espero que les gusten mis videos. Y ya saben, si les gustó este video, darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en una siguiente aventura.